Ya está aquí también en las instalaciones de Radio Melodía en las cabinas Carlos Chávez Rivaliente, editor asociado del grupo Yo Público y consultor en comunicación estratégica en el sector público acerca de una información muy importante. Estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de la sexta edición y aquí en Arequipa existe un ímpetu bastante grande de muchas de las personas tanto ligadas al ambiente literario como al ambiente académico de hacer publicaciones, pero lamentablemente a veces el factor económico evita que ellos puedan emitir su material precisamente con una opción bastante interesante acerca de la publicación virtual esta mañana nos acompaña Carlos Chávez Rivaliente. Muchísimas gracias por estar aquí Carlos, con las disculpas por la espera. Si le habilitamos por favor el micrófono Adolfo para que podamos conversar. Carlos, nuevamente muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos Alberto? Buenos días y buenos días también al público de Arequipa así como bien comentabas estamos aquí justamente para presentar, vamos a exponer tenemos hoy a las 3 de la tarde una exposición en la Feria del Libro de la Equipa donde vamos a explicar un poco más sobre lo que es el servicio de Yo Público y de cómo los libros electrónicos son una alternativa digamos para muchos autores para publicar y dar a conocer sus trabajos. Y es una alternativa interesante porque todavía existe en una gran... no sé si decir en un gran porcentaje o en un gran número de autores que todavía se resisten a tratar de publicar en forma virtual, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, a ver, te comento, en el mundo editorial tradicional de papel digamos, ha crecido los últimos años en el Perú, pero el tema es de que no necesariamente está creciendo con la cantidad de autores que debería, no sé si me dejo entender o sea, ha crecido en tiraje probablemente pero no necesariamente en la cantidad de autores con decirte que solo el 10% de los autores logran publicar en ediciones de papel con las editoriales tradicionales. Y esto porque se entiende que hay una razón ahí de tema de inversión, de qué tan conocido es el autor, ¿no? Digamos, en el mercado, qué tantas expectativas puede generar. Entonces, te cuento, en el mundo, en cambio, con la entrada de los libros electrónicos se ha generado un fenómeno y es el hecho de que varios autores se han dado a conocer en Europa y Estados Unidos sobre todo, se han dado a conocer a través de sus libros electrónicos y al punto que ha habido ya de pronto cineastas y las grandes editoriales se han comenzado a fijar en ellos a partir de las ventas que logran a través de sus libros electrónicos. De acuerdo. Existe un punto respecto a esto de los libros electrónicos y tal vez por el cual muchos autores le tienen cierto temor, por decirlo de alguna forma. El tema de que tal vez al tratarse de un medio tecnológico, al ser incluso de consumo a través de la web, por decirlo de alguna forma, el libro o su producción se vería editada, alterada o cambiada o adaptada para ese formato. Perfecto que lo preguntes y mira, te comento, eso no puede ser, es imposible de hacer. Te comento, que es un libro electrónico, en realidad es una programación. Es casi casi un elemento programado que incluye música, videoclips, o sea, a gusto por supuesto del autor, incluye imágenes, hasta videos, ¿verdad? Y hasta videos, claro, clips. Entonces sería que la publicación de su material sería incluso hasta mucho más rica que lo que podría ser en el formato tradicional de papel, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y mira, lo que tú me preguntabas, o sea, es imposible de piratear. O sea, quizás sea el libro que por el momento no es posible piratear. O sea, tú dices, la gente normalmente, las personas suelen confundirlo con el PDF. Dicen, pero el PDF yo lo descargo a internet. Este libro electrónico no es un PDF. Creo que hay una confusión ahí que siempre es bueno aclarar, ¿no? No es un PDF, sino más bien es un elemento programado. Es una publicación que, como te digo, tiene una serie de códigos, una serie de pautas, de metadatas. Es bien similar a programar una página web, ¿no? Y justamente la piratería se evita porque cuando tú compras un libro, la compra solamente se registra a través de dispositivos del cual tú estás comprando y con tu cuenta personal. Desde mi IP, por decirlo así. Exacto. Entonces tú tendrías que prestar tu dispositivo, sea un e-reader, sea tu smartphone, sea tu laptop o tablet, para que la persona pueda, otras personas puedan beneficiarse y leerla gratis si quieres, ¿no? Pero digamos que eso es un poco raro, ¿no? No es aquí que yo pueda agarrar y compartir el archivo y mandárselo a través del correo electrónico. No, no es así. O sea, está, digamos, encriptado. Es un código. Está codificado de tal manera que no es posible hacer eso. Claro. Ahora, muchos de los autores desconocen de estas ventajas, ¿no? De hacer mucho más interactivas sus publicaciones, porque el hecho de que me dices que pueden incluir música, video, fotografía, incluso hasta en formatos más grandes de los que les permitiría hacer una publicación tradicional, haría más rica su material. Por supuesto. Y mira, no te estoy hablando solamente de autores. No lo veamos solo en el tema de ficción, sino también no ficción. O sea, hablándote de periodistas o de profesores, ¿no? Docentes, académicos, que normalmente siempre tienen publicaciones y de alguna manera están guardadas porque están esperando que, en lo mejor de los casos, alguna universidad se interese, algún fondo editorial. En este caso, todo esto se puede empaquetar en un solo archivo. Y si tú tienes que hacer referencias a otros libros, si tienes que hacer referencias a reportajes, a videos, todo eso puede estar encriptado dentro de un solo libro. Puede estar linkeado dentro del libro. Exacto. Es un meta-universo literario narrativo, si quieres. No sea de ficción como de no ficción. Ahora, ¿el tiempo que toma hacer una publicación? Es cortísimo. Es cortísimo. Mira, para que un libro se imprima en papel, digamos, y sea distribuido en tiendas, De la manera tradicional, ¿no? De la manera tradicional puede llegar hasta demorar ocho meses. En el libro electrónico, como nosotros lo proponemos, te demora menos de un mes. Es decir, en una semana y media convertimos todo tu libro a formatos digitales y en la próxima semana y media lo que estamos haciendo es distribuirlo a más de mil tiendas online en el mundo, de las cuales las más importantes son Amazon, iTunes y Barnes & Noble, entre otras, para que puedan ser vendidas, descargadas desde ahí. Obviamente, ellos te ofrecen un sample, o sea, un ejemplo, lo que nosotros llamamos, para que el posible lector pueda leer, saber un poco de qué va toda la historia y nada, lo pague. Y mira, las tiendas lo venden entre tres dólares y nueve dólares la descarga. O sea, es absolutamente muchísimo, a muy bajo costo para todos los posibles lectores. Además del universo que a uno le abre las puertas a las que no le abre. Por supuesto, no estemos pensando solamente en términos nacionales y no internacionales. El formato tradicional muchas veces está limitado por la geografía en la cual se mueve el grupo editor, ¿no? Exacto. En cambio aquí, todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya publicado el libro de Gustavo Rodríguez. Deben conocer ustedes a Gustavo Rodríguez, un publicista y escritor muy conocido en Lima, en Perú en general. Y hemos publicado ya tres libros. Y él tiene una frase muy interesante, ¿no? Y él dice, yo publico, me siento muy a gusto porque sé que mis libros no están esperando en el contenedor de un barco o de un avión para llegar a otros países. O sea, los puedes descargar en simultáneo. Como, por ejemplo, ahorita estoy acá con la web. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para entrar a leer un libro de los que estás mencionando? Por ejemplo, si tú puedes ir a Download Perú. A ver, tú mismo, tú mismo, ayúdanos. Claro, para que podamos navegar. Claro. Porque esto se ha convertido en una tendencia, podríamos decirlo así, porque el uso de dispositivos electrónicos como las tablets, que en especial son los que están teniendo gran éxito actualmente, la gran mayoría de jovencitos, de personas, ahora ya tiene una tablet. La mayoría. Ahora ya tiene una tablet, la gran mayoría, debido a que se ha generalizado esta tecnología y los costos para poder adquirir una tablet han disminuido increíblemente. Y la gran mayoría de ellos, esto lo hemos visto también incluso hasta en la combi, en el bus cuando viajamos, que hay una gran cantidad de gente que precisamente utiliza la tablet para leer, para revisar documentos del trabajo y también para poder tener una lectura tanto académica o como de entretenimiento. Y ese es un mercado que se está desaprovechando por muchos autores actualmente, es lo que nos estaban comentando. Y qué interesante que esta opción sea traída para los escritores o autores arequipeños. Carlos, muchos autores están desperdiciando esta opción. Sí, por supuesto. O sea, la idea, mira, nosotros sabemos que Arequipa es un mercado muy grande, de hecho tenemos un premio Nobel además arequipeño, o sea, imagínate, hay mucho potencial, pero también hay muchas expectativas para publicar, ¿no? Como te mencionaba al principio, el mundo editorial tradicional ya no se da abasto, ¿no? Entonces, sí, esta es una forma, una buena forma de poder mostrar los trabajos, los contenidos, sus publicaciones, como ya te dije al principio, tanto de ficción como de no ficción y sobre todo ponerse ellos en vitrina para que posibles editoriales de papel finalmente, si quieren, físico, los puedan hacer posible. Ahora, no pensemos que esas editoriales podrían estar en Perú, podríamos estar a las editoriales en la China, en India, en Estados Unidos, donde interesan nuestros temas, ¿no? O sea, donde llamen mucho más la atención y que eso es un fenómeno mundial. O sea, Amazon mismo, del año 2012, de 100 autores que habían logrado éxito de ventas, 27 habían sido rechazados hasta una docena de veces por editoriales tradicionales. Entonces, ahí te das cuenta de cómo muchas veces esta idea de jugar a lo seguro en ciertos mercados no necesariamente le da oportunidad a muchos posibles autores, ¿no? Puede ser un tanto limitante, ¿no? Por supuesto. Y además los autores suelen buscar también los temas. Aquí en el Perú todavía nos dejamos llevar un poco por el apellido, por el nombre, ¿no? Pero en el mundo en general ya la tendencia es buscar por géneros. Entonces tú entras a una página de Amazon, entras a una página de iTunes, colocas novela, colocas poesía y puedes comenzar a ver todo el catálogo o la paleta de autores que hay. Sí, acá estamos viendo, Carlos. Por ejemplo, digamos, hay muchos jóvenes o señoritas que están escuchando en la radio. Dicen, yo tengo una... Tengo escrito mis obras o tengo poemas o tengo cuentos. ¿Cómo hago para subir y cargar a...? ¿Cómo hago? A ver, ¿podrías ilustrarnos, por favor? Por supuesto, mira. En primer lugar, nuestra página web es yopublico.net. Si en algún momento están interesados los potenciales autores a contactarnos y saber un poco más sobre cómo funciona este servicio, ahí pueden descargar un formulario y a nosotros nos ponemos de acuerdo para revisar el tema de su obra. Ahora, sobre lo que tú me preguntas puntualmente, Adolfo. Nosotros normalmente trabajamos con contenidos ya finalizados, es decir, libros terminados, completos. Una vez que recibimos el libro completo, lo que nosotros hacemos es pasar a digitalizarlo. Los convertimos a varios formatos que pueden ser, como ya mencioné también, leídos en tablets, en e-readers, en laptops, en PCs, en smartphones. Usted los transforma. Nosotros los transformamos a formatos digitales que pueden ser registrados, leídos. Para que sea multiformato y no haya ninguna limitación con el dispositivo. Pero además de eso, nosotros hacemos también la distribución de los libros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una editorial en el sentido de que nosotros no nos apropiamos ni de los derechos de autor, ni le exigimos ni condicionamos al autor a nada. O sea, el autor siempre mantiene sus derechos como dueño de la obra. Hay un contrato de publicación de e-book, pero eso no nos lleva a nosotros a que tengamos una reserva sobre sus derechos. ¿Y más o menos cuánto cobran en servicio, Carlos? Menos de 197 dólares es por un libro terminado. ¿En forma permanente o es un tiempo pro? No, en forma permanente. Es el único pago que tiene. Exacto. Y es más, el autor le puede poner el precio a sus libros. O sea, nosotros tampoco decidimos eso. Y el autor puede recibir entre un 38 y un 58% de regalías de las ventas de sus libros. Porque hay que entender que en el mundo editorial de papel solamente recibes 8% de regalías. Y eso, después de años, o probablemente entre 8 meses si eres muy, muy, muy bueno y muy vendido. En este caso es distinto. Digamos, ahí está Pedro Suárez, ahí está un libro de Telefónica con lo que hemos trabajado. Ahí está el libro de Crónicas de Amor. Exacto. Está el libro de Field también. Nosotros damos servicios para todo tipo de contenidos. O sea, no solamente libros, sino también películas y música. Lo interesante respecto al costo, ¿no? Me estás hablando de menos de 200 dólares a comparación de un editorial tradicional que, bueno, ahí sí habría que tener mucha suerte para lograr este objetivo con esta cantidad de dinero. Exacto. O, en todo caso, tú tienes que pagarle la editorial para que ellas cobran tus costos y te dan un tiraje limitadísimo, ¿no? Que es menos de 500. Y acá, imagina, el virtual lo puede ver todo el mundo, ¿no? Por decirte que son mil tiendas las que lo pueden ver, ¿no? Entonces, y lo puedes ver también en Download Perú para evitarte, buscar las tiendas si quieres, y para que compares los precios también, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Qué interesante. Y uniformizamos, es decir, juntamos al autor con su potencial lector. Cerramos el círculo, digamos, con esto, ¿no? Qué bueno. Entonces, esa es una manera que tenemos. Nosotros hemos sido desarrollados por Guaira, que es una aceleradora de proyectos digitales de Telefónica. Nosotros estamos abriendo ya una tienda en Colombia. Ya hemos abierto, perdón, y en diciembre estamos abriendo en México, en Argentina y en Chile. Ah, qué bueno. ¿Dónde te pueden ubicar, Carlos? Ya nos ganó el tiempo. Sí, nada, como te decía al principio, En www.yopublico.net, ahí pueden entrar, descargar los formularios para que nosotros nos pongamos en contacto con ustedes. ¿B-B-B, así? ¿B-B-B? No, de B-Chica, las tres B-Chicas. Ah, V, 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 entonces. V, sí, las tres V's. Tres V's. Yo publico. No, W, W, perdón. Ah, W. www.yopublico.net. Ah, ya, 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 ya lo anoté. Bueno, yo estoy, lo que pasa es que estoy en el siglo pasado. Usted está en el siglo pasado, pero actualmente, esta forma de leer o de consumir material académico... Y es una tendencia porque ustedes verán, cada vez hay más consumidores de tecnología, ¿no? De smartphones, de tablets, entonces, en el futuro, tú ya no vas, tú no necesitas cargar 100 libros en tu maleta. O en tu casa, la vas a tener en tu computadora. En el ámbito académico en especial, esto te ayuda de una barbaridad, porque uno ya no tiene que estar con la mochila cargada de libros, sino solamente con la tablet o con la laptop, y ahí tiene acceso, pues, a una biblioteca increíble. Lo que antes entraba en una habitación de 10x10, ahora entra solamente en un dispositivo que lo puedes meter en el bolsillo. Y justamente por lo que no ocupa tamaño, también es que es barato, digamos, ¿no? Es que es de bajo costo. Carlos, te agradecemos siempre, Ilustrador, tu casa es Melodía, cuando quieras, todo lo que pueda aportar y servir para que los jóvenes muestren su talento escribiendo. Bienvenido. Hoy en la tarde están en la fila, ¿verdad? Hoy a las 3 de la tarde tenemos una presentación en la Feria del Libro de Erequipa, y nos gustaría invitar a los oyentes que se den una vuelta, y ahí les vamos a comentar, les vamos a dar mucha más información todavía, y también pueden hacer todas las preguntas respectivas. Les agradezco muchísimo a ustedes, Carlos Alberto y Adolfo, un gusto y buenos días, Arequipa.